7 de la mañana, 49 minutos, nuestro siguiente invitado, el economista Jorge Calil, quien es el presidente de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil. Gracias, economista, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias a usted por la invitación. Bienvenido. Plan de Excelencia de la Universidad de Guayaquil, ¿cómo anda eso? Muy bien, bueno. Recordemos que la intervención se dio a finales del año pasado, de ahí en 60 días teníamos el plazo para presentar el Plan de Excelencia, se lo presenta e inmediatamente se comienza a ejecutar acciones dentro del Plan de Excelencia. Algunas de esas acciones, posiblemente por temas burocráticos, no han dado la celeridad del caso, que son algunos grandes proyectos que van a ser la transformación de la universidad en la parte tecnológica. Transformación. Por supuesto. Por ejemplo, en la parte académica, pasar del pico y pala, como lo digo yo, a realmente incorporar la tecnología y la informatización. Cosa que no había en la universidad. Cosa que sí había, estaba dada de manera desasociada, con sistemas no pertinentes unos con otros, con posiblemente migraciones de datos que presentaban algún nivel de error, posiblemente con los sistemas no más seguros, que el día de mañana podía significar que eso se podría violentar, entre otras cosas adicionales. ¿Son acciones entonces para el fortalecimiento de esa gran institución? Sí, es verdad. Nos llamamos Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional, intervención por toda la parte de... Se interviene en la universidad debido a las irregularidades, no se interviene por algún nivel de deficiencia. Y la realidad es que se presentaron en su momento, Colombia. Y la realidad es que se presentaron en su momento y dieron paso a investigaciones de más de un año para tomar la decisión de intervenir en la universidad de Guayaquil, la más grande del país. Sin embargo, lógicamente, a nosotros nos interesa mucho más que eso, es trabajar de aquí hacia adelante. Y en la segunda parte del nombre, en el fortalecimiento institucional. Nosotros tenemos una aceptación como Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional, creo que bastante aceptable, con cambios y con procesos que estamos dando muy fuerte en lo académico, donde hay una participación maravillosa de muchos docentes de la universidad, con lo cual se ve que realmente se busca este cambio, se busca esta mejora, se busca este fortalecimiento para el bienestar de la institución. A ver, me imagino, economistas, que debe haber un ordenamiento administrativo, debe haber un fortalecimiento institucional, debe haber una actividad dentro del área académica que vaya de a poco a lo que usted dice. La intervención fue integral. Por lo tanto, estamos tanto en el área administrativa financiera como en el área académica, que es la esencia de la institución. Por lo tanto, las acciones de la Comisión y el Plan de Excelencia abarque y cobija cosas que están incluidas en todos los aspectos. Por un lado, las diferentes áreas, los diferentes departamentos administrativos de la universidad, ya tenemos puestos desde este año directivos de muy alto perfil, de muy alto nivel, que son los que están dando la regularización y el cumplimiento de la normativa y las leyes y reglamentos generales para que se hagan las cosas como deben haberse siempre dado. Cuando usted habló de la parte administrativa y financiera, la pregunta que cabe es con el tema de la devolución del dinero. Universidad que venía cobrando cosas que no debía haber cobrado, hay muchos aspectos en ese sentido, pero ¿cuál es el informe sobre esta devolución de los dineros? Bueno, doy el informe del año pasado, estamos el día de hoy, martes, esperemos que máximo mañana ya comience una nueva cantidad de devolución y hicimos una aprobación. El año pasado se había devuelto, antes de la intervención, un millón ciento veintiséis mil dólares exactamente. ¿De qué monto que tenían que devolver? No hay cifra exacta, posiblemente habrá que hacer algún nivel de auditoría para el tema, la información que hay en las instituciones es enorme, yo quizás me arriesgo a decir una cantidad aproximada de unos, pueden ser ocho y medio, nueve, diez millones de dólares. Que cobraron sin razón alguna. O sea, que se lo cobró violentando los derechos que están... De la gratitud. ...de la institución respecto a tener educación gratuita de tercer nivel. El año pasado, repito, se devolvió un millón ciento veintiséis mil durante seis meses antes de que intervengamos la universidad. Una vez que le intervenimos en seis semanas o quizás seis y media semanas, porque ya el sistema financiero nacional cierra a mediados de diciembre, se pudo devolver la cantidad de dos millones cuatrocientos mil adicionales. Por lo tanto, en seis semanas se pudo devolver el doble de lo que se había devuelto en seis meses. Lógicamente, ha habido una aceleración por parte de las facultades y por parte de los órganos de las facultades que con la intervención se vieron más motivados, por así decirlo, a tratar de cumplir mejor esta labor de devolución. Y a partir de hoy o de mañana, un nuevo proceso de devolución que calculan en cuáles también. Hemos nuevamente... Bueno, se cierra el sistema, pasó todo enero, pasó todo febrero, y en marzo hemos estado en una situación de tener una serie de resoluciones, y en tener la aprobación de la subcomisión económica, comisión económica, ya el OCAS, el Consejo Universitario, que es el máximo organismo de dirección de la universidad, ya aprobó por unanimidad, si no me equivoco, justamente que se fonde nuevamente por tres millones de dólares adicionales y que comencemos ya con la devolución de los dineros. Esperemos máximo mañana, ojalá hoy día en la tarde, ya comenzar con la devolución de estos valores que menciono. Lógicamente, si estos tres millones comienzan a agotarse, se harán los esfuerzos para nuevamente existan más fondos y se pueda cumplir con esta devolución. Cuando entraron a la intervención como tal, ya en físico, ¿qué fue lo más difícil? Bueno, primero... ¿Promper un esquema ahí como enclaustrado en la Universidad de Guadalajara? Bueno, a ver, quizás lo más difícil de manera natural es el hecho de que la institución es la universidad más grande del país. Cuando hay un problema, no hay un problema... Bueno, además de los problemas puntuales y particulares que pueden darse a nivel de algún jubilado, de algún trabajador, de algún estudiante, de algún docente, viene el problema de que, bueno, aquí hay este problema, con esta situación, y resulta, ¿cuántos están inmersos en este problema? 800 personas. ¡Hijo! 1.200 personas. ¿Por qué? Por el volumen de la institución. Pues la misma universidad tiene un volumen que representa un desafío, representa un desafío para su ordenamiento. Llegamos 5 personas con equipos de asesores, 3 asesores en ese momento, y lógicamente lo principal fue comenzar a empaparnos de los diferentes problemas que tenía la universidad para ver de qué manera podían ser atendidos y podían salir adelante. ¿Y hoy podemos decir qué, después de tantos meses? Bueno, se han hablado de algunas cosas muy interesantes. En algunos casos, cambios de sedes, o mejoras en sedes. En otros casos, el ordenamiento académico ha sido fundamental. La fluidez para que la gente pueda terminar con sus estudios de pregrado y de posgrado, inclusive. También se dio por terminada los convenios o los contratos con las terciarizadoras de oferta académica, de posgrado, inclusive de pregrado. Imagínense. Terciarización de oferta académica. Sí, era algo que no tiene lógica. El día de mañana, para poder tomar un posgrado, este posgrado lo impartía a la empresa privada. Y se hace un contrato con la empresa privada. Posiblemente, en algunos casos, podría haber algún nivel de justificación, pero en el fondo no es permisible. Una vez que hemos dicho que los contratos se terminan y se acaben, ya la universidad directamente asume los posgrados. Asume directamente los posgrados diciendo, bueno, es más, muchos de ellos se los hacían con los mismos recursos en la institución. Me imagino que posiblemente era para poder viabilizar, en algunos casos, algunos pagos y algunas justificaciones, pero realmente no guardan sentido que la universidad más grande del país tenga que hacer una tercerización de su oferta académica especial en el posgrado. Y también había en el pregrado, que lo hace más grave aún, ¿no? Van por buen camino en todo caso, economista. Un camino largo, pero estaríamos conscientes... Pero van por lo que se quiere buscar como excelencia académica. Es lo único que podemos apuntar. Recordémonos que el problema de la Universidad de Guayaquil es un problema del país. Es un problema de la ciudad. Y es un problema en el cual todos deberíamos trabajar porque merecemos una universidad de excelencia, no solamente para nuestra ciudad, sino también para el país. Economista, gracias a todos por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias al economista Jorge Calil, presidente de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil. Un proceso largo, duro, complicado, pero ahí van caminando. Son las 7 de la mañana, 58 minutos, una pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias.